La Fundación Igarazabal ha comprobado con mucha satisfacción lo relevante que es el trabajo colaborativo en red y por eso ha elegido este título para este seminario número 18 que convocamos bajo este lema. Yo creo que hoy el liderazgo que requieren nuestras instituciones se parece mucho más a un modelo de sabia compartido que fortalezca y empodere todas las estructuras organizativas de una escuela. Hoy hablamos mucho, creo que mi compañera Emma va a hablar de la importancia del liderazgo intermedio, de cómo empoderamos desde el maestro de aula, porque al final un maestro, un profesor, es un líder, porque tiene el desafío delante de convertir un grupo de alumnos en un equipo de personas. Bueno, el director de una orquesta no, ustedes saben perfectamente, no emite ningún sonido, pero sí que hace diferencia, ¿no? Sí que hace diferencia escuchar un director a otro. Y ese creo yo también, que es la promesa que tenemos nosotros al encontrar nuestro liderazgo, que haga diferencia y que nosotros seamos capaces también de sacar el mejor sonido dentro de cada uno de los músicos que tenemos en nuestra orquesta, que es finalmente la gente a la que nosotros servimos. ¿Qué es la contribución que este grupo ha hecho a que en Chile hoy día haya una mayor visibilización de este problema de la educación técnica y yo creo que es una contribución real, objetiva y potente? Normalmente, ¿cierto?, en este trabajo de educación se siente un poco solo, y sobre todo cuando es educación técnico profesional. La verdad que, digamos, viendo el trabajo de ayer y hoy día, siento que no estamos tan solos y eso es un aliciente muy importante para seguir trabajando con nuestros niños que necesitan, digamos, mucho del apoyo nuestro y de instituciones como esta.